La promoción de Linares como ciudad universitaria Llevan impreso, como ustedes ven, el logotipo que ya se aprobó en primavera y cuando se otorgó el premio al concurso que se hizo y lo que tratamos es de distinguir y diferenciar a Linares como sede de estudios universitarios. Por ello hemos hecho camisetas de tres colores y unas mil por ahora, mil, concretamente mil, por ahora para que se vayan entregando al alumnado y en curso y sobre todo que se vaya viendo por la calle, se vaya viendo esa vocación que tenemos de Linares de ser que lo somos desde hace un siglo y seguir siendo sede de estudio universitario.